Estamos en Bluff Lake Nature Center aquí en Denver, Colorado. Bluff Lake solía ser parte del antiguo aeropuerto de Denver. Es un centro para protección y cuidado de la vida silvestre y de los ecosistemas de Colorado. Estamos en un sitio de preservación de la naturaleza que está en medio de la ciudad. Y esto nos muestra cómo la conexión con la naturaleza tiene un componente de regeneración de espacios como este, componentes de educación ambiental que son fundamentales. Bueno, CAF tiene una gracia, ¿no? Nos pone en la misma mesa a representantes de distintos países, de distintas ciudades con experiencias concretas como esta que estamos viendo acá. Y la idea es precisamente juntar a las ciudades latinoamericanas, juntar también a la sociedad para que tenga una visión común de un capital que tenemos, que migra, que no nos pertenece exactamente a ningún país, pero nos pertenece a todos. Es una iniciativa regional por excelencia. Hay muchas especies que son residentes de aves, pero también hay muchas especies que son migratorias, que vienen desde Alaska, pasan por los Estados Unidos, pasan por Centroamérica, pasan por Sudamérica hasta sitios como Chile y Argentina, y migran todos los años. Estos sitios se vuelven, yo los llamo hoteles y restaurantes muy importantes para las aves. Y la CAF, como banco de desarrollo, juega un papel catalítico en innovación, en generar conocimiento e intercambio de conocimiento a nivel regional. Trabajar con el sector público, trabajar con la academia, trabajar con las comunidades en proyectos integrales y a escala, y que sean urgentes, porque tenemos 10 años para hacer los cambios que son necesarios para evitar todos los problemas que nos está trayendo el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Gracias a encuentros y conversaciones de la CAF, por ejemplo, pienso en la red Biodiversidades, se ponen en común, se conectan y permiten soñar en oportunidades para avanzar en proyectos conjuntos en distintos lugares de la región.